No obstante que desde la Presidencia de la República se anunció el inicio de la vacunación contra el COVID-19 el próximo 20 de febrero, en Sonson por ahora las primeras vacunas tomarán unos días más. Así lo manifestó la Secretaría de Salud Municipal. Según John Jairo Marín, secretario de Salud, por ahora en el Plan Nacional de Vacunación solo se establece que habrá inmunización en las grandes ciudades capitales del país. Muchos de los municipios que están alejados de las capitales pues entrarán a aplicar o entrarán en el plan de vacunación, pero no en los tiempos anunciados por parte del Gobierno Nacional. Nosotros desde el municipio de Sonson queremos informarle a la comunidad que estamos a la espera de los cronogramas por parte del Ministerio de Salud, por parte de la Secretaría Seccional de Salud, que obedecen a factores como lo son la disponibilidad de vacunas, la llegada de las vacunas, porque esas vacunas no las tenemos en Colombia. Entonces de acuerdo a eso se irá realizando el cronograma de llegada de los biológicos o de las vacunas a nuestro municipio. La no llegada de vacunas no solo a Sonson, sino a la mayoría del territorio nacional se debía a factores logísticos y cantidad de vacunas disponibles. Para el 20 de febrero no tenemos en este momento la información clara sobre si las vamos a tener o no. Hemos tenido algunas reuniones por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, donde la misma Secretaria de Salud Departamental, la doctora Lina Bustamante, pues nos ha manifestado que por las primeras dosis que van a llegar al territorio nacional, dosis de un laboratorio, el llamado Pfizer, esas dosis pues necesitan o requieren una logística bastante rigurosa en lo que tiene que ver con la cadena de frío y esas condiciones pues no las tenemos dadas o no las podemos ofrecer en nuestros territorios. Es decir, que estas primeras vacunas se van a aplicar a las personas priorizadas en la primera etapa o en la primera fase de la primera etapa de vacunación en las grandes capitales, en Bogotá, en Cartagena, en el Valle del Cauca, en Cali, en Medellín. Según la primera fase de vacunación y con datos de la Secretaría de Salud, en Sonson se deberán vacunar aproximadamente 1.100 personas en la etapa inicial. El 70% de la población colombiana va a entrar en este plan de vacunación. Ese 70% equivalente a unos 35 millones de habitantes van a ser vacunados en Sonson. Tenemos para la primera fase o para la primera etapa de la primera fase, tenemos alrededor de 1.000 adultos mayores que tienen más de 80 años, que entrarán en la primera vacuna. También tenemos unos adultos mayores, más o menos de 4.100 personas entre 60 y 79 años, que serían los que irían a ser vacunados en esa primera fase, en la primera etapa, la segunda etapa. Recordemos también que ese plan de vacunación nos dice que la vacunación se extenderá. Desde ahorita, desde febrero a nivel nacional y se irá más o menos hasta el mes de marzo del 2022. Debido a que la vacunación contra el COVID-19 depende completamente del gobierno nacional y de las vacunas que éste adquiera, por ahora en Sonson es altamente incierto cuándo estará inmunizada gran parte de la población. Hay muchos asuntos que hay que empezar a resolver porque quedaron como en el aire dentro de la socialización por parte del Ministerio de Salud acerca de cada una de las etapas de las fases de vacunación. Para nosotros, en el departamento de Antioquia, como lo había mencionado anteriormente, los municipios que estamos alejados de las capitales, es demasiado incierto saber la fecha exacta en que vamos a empezar o a iniciar con la vacunación para nuestros adultos mayores. Sin embargo, el gobierno departamental nos ha dicho que para todos los municipios del departamento de Antioquia, la primera semana de marzo, ya deberíamos de haber iniciado con la vacuna para estas poblaciones. Por ahora, lo que se les recomienda a los habitantes de Sonson es comunicarse con la EPS de la cual es usuario y actualizar los datos para que sea agendado en las diferentes etapas de vacunación.